Hola para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy en el video hay que recompartirles este proyecto llamado Semorg que viene para dispositivos móviles es una wallet pero tiene unas funcionalidades interesantes para recibir NFTs gratuitas todas las semanas y esto es pues lo que más llama la atención, me llamó la atención aquí se puede ganar NFTs gratuitamente todas las semanas, regalos semanales solo se escanea este QR Code y se obtienen las NFT gratuitas aquí en el celular les muestro como es la interfaz para versión mobile y ustedes simplemente una vez que crean su cuenta le dan aquí clic en reclamar NFTs y lo pueden hacer todas las semanas y van a empezar a recibir las NFTs totalmente gratis pues aparte de eso también es una wallet es una wallet que permite manejar, generar, hacer restaking comprar e intercambiar criptomonedas, pedir préstamos, enviar y recibir criptos entonces se pueden hacer muchas cosas con esta wallet pero lo que engancha o lo que hace que sea visible es recibir NFTs gratuitas todas las semanas solo por tener la aplicación digamos que usted quiere en este momento colocar sus USDC en préstamo si quiere colocar aquí 1000 dólares por ejemplo y los quiere dejar 90 días eso le está produciendo 18 dólares y un 1.8% no es mucho la verdad, hay mejores opciones pero pues es lo que están ofreciendo genera rendimientos constantemente con las criptos se puede comprar, vender e intercambiar las criptomonedas más populares se pueden solicitar préstamos dejando como colateral nuestros criptos los préstamos se hacen en USDC, las Tablecoin USDC y dependiendo del colateral que uno deje pues le van a determinar cuánto le pueden prestar aquí se pueden enviar y recibir las criptos sin comisiones entonces esto está genial pues porque se ahorra uno una gran cantidad de dinero en fees y esto es como el paso a paso se descarga la aplicación, se crea una cartera si quiere hacer algún depósito para obtener las NFTs o con solo crear la wallet ya se puede empezar a recibir las NFTs cada mes y se puede invertir y operar usar CEMOR es gratis no hay coste de mantenimiento ni cargos ocultos esto es lo que lo hace interesante entonces simplemente escaneando este QR code o utilizando el enlace referido que les dejo en la descripción del video pueden acceder a la wallet y empezar a recibir NFTs totalmente gratis cada mes aquí nos muestra cómo empezar el tema de la seguridad tienen una biblioteca de información acerca de blockchain bastante interesante entonces aquí están las preguntas y respuestas los temas de privacidad, la seguridad, la política de privacidad, los términos de servicio y esta es la librería o la biblioteca donde podemos consultar bastantes artículos de interés que son las stablecoins, que es la gobernanza, que es una wallet cripto que es Polygon, que es Ethereum, que es el staking entonces para los que quieran ir mejorando su conocimiento sobre el mundo cripto esta es una muy buena fuente de referencia de esta manera van a tener conocimiento de valor toda esta información es tomada como referencia de Coinbase y de otros portales que ya hemos, aquí Binance Academy que ya los he referido en otros videos para mí la mejor fuente que he encontrado la más completa es Binance Academy hasta el momento que es esta de ahí están extrayendo la información los de Zemork entonces pues de una ira a la fuente aquí vemos la información sobre esta compañía quién es el equipo cuánto tiempo llevan cuál es la actividad aquí está sobre nosotros está toda la información entonces es un servicio DeFi seguro y fácil de usar que permite a los usuarios participar en el nuevo mundo bancario ponen como prioridad a los usuarios vamos a ver si lo cumplen abrazamos el cambio y actuamos con integridad aquí vemos que pues hay una gran cantidad de inversores fuertes este proyecto es norteamericano por lo tanto pues hay que hacer KYC hay que colocar los datos realmente a mí eso no me gusta mucho pero me han preguntado bueno y de las NFT's que quise traer información para la lista de reproducción de NFT's con algo que sea interesante esto está chévere porque es gratuito nos regalan NFT's gratuitas entonces aquí este es el equipo de trabajo de los creadores Zemork Joséín Azari es el director general y este es el resto del equipo está bien interesante porque pues está diverso podemos ver la información de cada uno de ellos en Linkedin es gente con bastante experiencia y aquí hay algunos videos tutoriales de cómo funciona Zemork porque se jactan de decir que es DeFi accesible para las masas y estos son como algunas entrevistas que les han hecho al director en Kaiko News para tener como referencia aquí está la historia acerca de ellos se inspiran en los pájaros y su simbolismo de libertad las posibilidades infinitas y su sabiduría que es la aplicación Zemork actúa como una guía en la búsqueda de la sabiduría hacia la libertad financiera a través de las finanzas descentralizadas queremos ayudar a los usuarios en su viaje a través de DeFi y Web3 y proporcionamos a los usuarios las herramientas que necesitan para entrar y ganar fácilmente en el espacio criptográfico los usuarios pueden financiar su cartera de criptodivisas comerciar o prestar, apostar sus activos y transferir activos a sus amigos por no mencionar que los usuarios pueden ver todos sus criptoactivos en un solo lugar con una sola aplicación que es Zemork también tienen ofertas laborales para los que están interesados y ya esto es básicamente lo que nos ofrece Zemork ya vamos a verlo aquí en más detalle esta es la app ya la tengo instalada en mi celular entonces aquí pues está el menú de porfolio está envíos y recepciones o pagos y depósitos y retiros las NFTs y la wallet ustedes pueden aquí crear tantas wallets como quieran o importarlas trabaja con varias blockchains aquí ustedes pueden ver la parametrización la pueden pasar al idioma de su preferencia le pueden activar el pin de seguridad aquí pueden completar la verificación crear nuevas wallets está hecha en Estados Unidos estas son las NFTs con el solo hecho de registrarse ya reciben un regalo y cada semana pueden escanear un código y recibir regalos aquí se pueden ver las transacciones que se han hecho lo que han enviado y recibido y el portafolio entonces aquí ya me muestran la primera NFT acabé de instalar la aplicación hace 30 minutos y pues ya me muestra la la primera NFT que recibí por solo registrarme aquí nos muestra las opciones para ganar para hacer exchange para hacer swap para hacer staking si entonces si queremos ver opciones de stake para cardano por ejemplo aquí podemos ver cuál es el APY que se puede obtener ahí si queremos hacer un préstamo también veo que está un poco lenta en su respuesta vía internet miren se queda pensando en fin funciona bien ya reclamé las primeras NFT simplemente le dan clic acá en reclamar gratis ahí se demora como unos 3 o 4 minutos se demoró en total pero ya la crédito y ahí pueden ir acumulando NFTs totalmente gratis solo con escanear aquí ya me dice que la reclamé si si se demoró menos de menos de un minuto se demoró no hay que aumentar el tiempo cuando no es necesario y ya básicamente eso es todo lo que podemos hacer nos muestra el balance nos muestra el portafolio si queremos hacer aquí poner a ganar nuestros vamos a suponer que tenemos 100 100 USDC nos ofrece un 1.87% de APY bastante bajo para mi gusto pero pues es una alternativa de tenerlo todo en nuestra en nuestro celular es una hay que ver si de pronto tienen algún APY atractivo habría que ponerse a revisar uno por uno si aquí podemos ver que en su mayoría son stablecoin digamos que para DAI quiero ver cuánto están ofreciendo de APY esta es bastante lenta la respuesta estoy conectado al wifi pero no sé por qué se demora tanto bueno habría que empezar a mirar en detalle cada uno de estos aspectos y a ver por ejemplo aquí esta NFT la recibí en Matic Polygon Matic si no está nada mal si estamos recibiendo gratuitamente tiene 0.15 tokens de Polygon Matic pues está genial si los podemos si los queremos cambiar a Rapid Ethereum se puede hacer aquí el swap totalmente gratis lo cual pues está bien interesante también podemos hacer stake con esto si miren aquí podríamos hacer stake con lo que vamos recibiendo los NFTs gratuitos y empezar en el mundo cripto sin invertir un solo centavo de dólar pues está genial esta opción para que la miren los que están empezando a adentrarse en este mundo también pueden solicitar aquí préstamos digamos que si yo tengo como colateral por ejemplo Uniswap pues aquí con el monto que tenga me calcula cuánto me puede prestar vamos a suponer que tengo 50 Uniswaps el promedio de APY del préstamo es de 0.82% está bastante bajo sería algo atractivo hay que verlo un poco más en detalle para aquí vemos la operación de Matic de hoy 5 de mayo 0.15% no está nada mal recibir una NFT gratuita de esta manera y si después la puedo poner a hacer staking pues está genial por eso quise pues mostrarles esto estos son estos son los videos que pues a veces nos piden mucho en el canal cómo empezar gratis sin invertir porque entendemos que hay gente que no tiene para arrancar estas son excelentes maneras para empezar si ya tienen un celular un smartphone lo tiene conectado a internet pues ya pueden hacer esto sin invertir un solo centavo de dólar simplemente descargan la app de la URL que les dejo en la descripción del video o simplemente escanean el QR code acá dentro de la página web que también se les dejo en la descripción del video recuerden que si lo hacen con el enlace referido del canal pues están apoyando al canal para seguir creando este contenido de valor pero si igual deciden hacerlo aquí simplemente escanean este QR code como lo podemos hacer aquí en vivo usando la app simplemente escaneamos acá si se escanea el código entramos a este enlace y ya estamos en el Google Play para hacer la instalación de ese Mork es tan simple como eso y ya simplemente ustedes crean su cuenta y empiezan a ganar NFTs todas las semanas hay una NFT gratuita que simplemente con escanear el QR code ya se puede obtener y empezar a recibir pues estas NFT gratuitas que después las podemos poner en staking para que sigan reproduciendo sigan ganando y así alguien que no tiene como empezar en el mundo cripto lo puede hacer simplemente con tener un celular Android o iOS conectado a internet y esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy a todos ustedes muchas gracias por su atención miren que confirmo están en en Orange Street Wilmington en Estados Unidos este es el correo de contacto y para los que estén interesados en las opciones laborales esta es la dirección de correo electrónico aquí están todas las condiciones de servicio el centro de ayuda la política de privacidad los regalos semanales que es lo que más nos interesa cómo poder obtener NFTs totalmente gratis miren simplemente es escaneando este código este QR code y ya obtenemos una NFT gratuita por semana estas son las que ya han entregado si estas son las NFTs que se han podido obtener a través a través de la app ya van 983 dueños 1141 ítems compartidos entonces está bien interesante este concepto vienen próximos airdrops que aquí ya están para que los podamos ir viendo entonces nada esto es todo lo que quería compartirles en este corto video de hoy si recuerden solo escanean el QR code y ya están adentro a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega gracias por compartir darle un like suscribirse y contarle a sus amigos sobre este canal un abrazo para todos nos vemos en la siguiente entrega chau